Hola, soy Sabrina Jackson y vamos a aprender Thriller para bailarlo el 29 de agosto en el obelisco. Primera parte. Hace un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, cabeza abajo, miro, cierro, abro y papá, abro y papá. Segunda parte. Terminamos acá. Ahora hago un, dos, tres, un, dos, tres, giro, miro y uno y dos y dos. Tres y arriba. Movimiento de hombros, piso, hombro, cabeza. Lo mismo para el otro lado. Movimiento, piso, hombro, cabeza. Junte, camino para adelante. Ta, 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 ta vuelvo, ta, 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 salto, brazos, hombro, subo, hombro, quedo. Número 5, bajamos y quedamos, hace 1, 2, 3, 4, por la derecha giro, 1, 2, 3, 4, agarro, meto y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y, tac. Parte número 6, quedamos acá, giro, pa, 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 miro, golpeo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Camino, con derecha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Parte número 7, estamos de espalda, viene el estribillo. Giro con salto, que arranca con la derecha, ta, ta, miro, hombro arriba, al costado, agarro, pongo. Número 8, agarré, quedé ahí, voy, 1, 2, 3, arriba, miro, 1, 2. De acá, 1, 2, 3, ta, ta, abajo y espero. Parte número 10, es igual a lo anterior, me paro así, salto, cabeza y, ta, 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 tu, tu, 1, 2, camino, 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 pa, pa. Nos vamos a levantar igual, pero ahora enganchamos esta parte. Un, 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 tac, ta, 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 marco y, tum, 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 quedo, salto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, pose. Un, dos, tres, ocho, un, dos, tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.